Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Camila, la mitad de Kila Short y pues bueno, el día de hoy estamos en otro set tan tan diferente porque hoy me estarán acompañando en mi viaje a Cancún, en mis vacaciones de Navidad, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de venir. La verdad es que fue toda una travesía poder llegar hasta acá porque obviamente con el cubrebocas y todo esto con la pandemia, pero obviamente siempre con el gel en mano y el desinfectante a todo lo que da, entonces sí, acompáñenme y veamos todo lo que tiene que ofrecer este hotel. Y bueno, no está de más mencionar que nos acabamos de hacer nuestra prueba y salió negativa, claro estábamos seguros que iba a salir negativa, pero nos queríamos venir con esa paz de traer papelito en mano y que nos estamos cuidando mucho y aquí está negativo, entonces sí, nos venimos con todas las medidas de seguridad que ya llevamos implementando desde hace mucho tiempo y ya, con papelito en mano podemos viajar a gusto. Bueno, esto es la vista de nuestra habitación desde aquí aforita, esta es la segunda vez que llegamos a este hotel y es la primera vez que nos quedamos en una habitación así, entonces estamos súper contentos, ahorita ya estaremos metiéndonos a la alberca que está haciendo muchísimo calor. Bueno, cuando llegamos aquí, bueno, yo me estaba muriendo de frío, traía hasta bufanda, oigan, yo según yo súper en invierno, pero no hombre, ahorita ya me está muriendo el calor, ya estoy toda sonrojada, imagínense con el cubrebocas, con toda la humedad, ay, ya estaba que me moría, pero bueno, ya pudimos llegar, ahorita ya me voy a poner mi traje de baño ya para poderme meter a la alberca, ahora sí. ¿Qué onda amigos? Otra vez ya estoy de regreso, ya llegué de comer, la verdad es que me moría de hambre porque no desayuné, comimos como hasta las 4 de la tarde, pero no desayunamos nada, entonces nos moríamos de hambre, ya se imaginarán. Ahorita yo ya estoy muy enviquinada, yo ya estoy con mi gorra lista para meterme a la alberca, entonces ahorita les voy a poner unas tomas padres de cómo se ve. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues aquí estoy con mi canal, marógrafo profesional, la Mariana que me está echando luz y con mi prima, obviamente, estamos aquí en el barecito del hotel, la verdad es que lo que hicimos en todo el día fue comer y tomar, realmente, ahorita vamos a ir a cenar, entonces ahorita todo muy bien, como deben de ser unas buenas vacaciones en Cancún, ahí les estaré platicando. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, ayer ya no terminé el vlog y hoy es el cumpleaños de mi papá, Happy Birthday Papi si estás viendo esto, que lo voy a ver mucho después, pero bueno, ya le canté las mañanitas, no crean que les estoy felicitando por aquí. Ayer realmente fue a meternos a la alberca, ir a cenar, o sea, fue un día muy relajado, terminamos un poco tarde porque se puso buena en la fiestonga, pero hoy me voy a acompañar un poquito más en mi día, les mando un beso todos y ahorita nos estamos viendo. Amigos, estaba en el itinerario irnos a Xerja, pero no contábamos que ahora por las restricciones del COVID tenemos que hacer una reservación especial para el transporte, porque ese parque está un poquito más lejos, pero bueno, vamos a ir, en este caso vamos a cambiar y vamos a ir a Xenses, Xenses no necesitas ninguna reservación, simplemente llegas con el mismo transporte que te ofrece aquí el Hotel Xcaret. Está la Andrea conmigo, saludos a Andrea. Estamos viendo a ver si el chupero es una Xerja, pero... Sí, estamos convenciéndolo, no está excediendo tanto. Y ahí todo. Y ahí, como eres así, para tomarte fotos. Amigos, llegamos al mágico pueblo en donde la bajada hace que el río suba Qué chistoso, ¿verdad? Aquí están mis chicas pasándola increíble ¿Qué tal? ¿Qué tal es? Hola ¿Qué tal? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Estamos bien mareadas Yo creo que desde que pones un pie aquí dices, algo no está bien Algo no anda bien aquí Amigos, les quiero platicar que aquí hay un árbol pero que no te da limones, te da limonada ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Otro update Ahorita estamos cenando en un restaurante que se llama Shingao Es de comida asiática Tienen tanto tailandesa como china como de otras culturas asiáticas ¿Verdad? Es una fusión Exactamente Bueno, pues el día de hoy tuvimos un día muy intenso como estuvieron viendo en los vlogs Pero es que no saben Ahorita traigo el cabello Horrible Porque Enredadísimo Enredadísimo Es que nos metimos al río Aquí voy a poner algunas fotos De como nos vayamos saliendo de ese gran río de lodo Pero verdaderamente estábamos embarradas de acá Hasta acá Hasta los pies Definitivamente vale la pena Mi hermana hasta en la cara se puso así El barro que no sé que es muy bueno Pero yo no sé A mi cabello le viene un poquito mal Aparte le seguimos a corriente El brazo es bien fuerte Exacto Es que estaba tan De verdad estaba tan espeso el lodo Que no podías ni moverte No te movías nada Estás así Eso que se movía Eso no era el de Andrea Ajá Exacto Yo no sé El carro en el que yo iba tenía como corriente Era el único al que le llegaba Porque yo Y la ropa me puse así Andrea Y dice Anda por la de Imagínate nosotras Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Vamos llegando en estos momentos a Tulum Nos venimos a un tour Y después de aquí vamos a ir a hacer house Amigos ¿Venimos llegando ahora sí? Vénganse, vénganse todos Ay no Me estás bien Aquí el artista Dice que no puede salir en escena Disculpen Disculpen ustedes Y así Este no es el outfit acordado Que primero va make up Y todo lo demás Y ya después podemos ver Si grabamos Nosotros ahorita vamos a prepararnos Porque vamos a grabar Unos buenos TikToks por aquí Oigan Pero bueno Vamos a ver ahora sí Tulum Tulum Seguimos en Tulum Prepárense Contenido Contenido En proceso Contenido Behind the scenes Ya venimos saliendo Y la verdad es que está espectacular el lugar Tanto las ruinas La historia que tiene Como cada Cada templo que se hace Tiene un por qué Y un para qué Y justo a ti ¿Qué tal? ¿Qué te gustó? Lo que representa la cultura maya Para nosotros Como es una manera de expresar Que México Desde siempre ha innovado De hecho nada más Hay tres culturas en el mundo Que desarrollaron el papel La China La Egipcia Y pues la maya Pero sí Definitivamente esta cultura También lo del calendario Que tiene seis segundos De diferencia solamente O sea De exactitud Nomás de diferencia Que fue estudiado por la NASA Entonces eso también es un dato Súper Importante Entonces sí Amigos Sigamos viendo A ver qué tal Amigos Datos curiosos de Xcaret Este es el único parque En donde han incluido Las bebidas alcohólicas Entonces Para mis chicos Que les gusta el alcohol Dense Dense duro Quien adivine Qué fue lo que nos tomamos Se gana Un follow back Se gana un follow back Así que vayan Vayan A ver Comenten en los comentarios Nosotros les vamos a decir Si o si no Bueno Ahorita van a ver el video Obviamente Muy bien Y pues sí Ahorita vemos Oigan Enormes 5 gopros Tres cámaras profesionales Pagaron el tax Para poder estar grabando En Tulum Porque tienes Para todos los que no sabían Aquí en México Tienes que pagar 45 pesos Para poder hacer uso De cámaras profesionales En las zonas arqueológicas En las zonas arqueológicas Ah bueno En fin Es un impuesto Es un impuesto Que se tiene que pagar Bueno Ellos obviamente Lo pagaron Para poder grabar Y no sé qué Y yo con mi iPhone Aquí Entretenimiento gratis ¿Sabes qué? Yo al principio Sí me sentí mal Pero después dije Oigan Aquí el carisma Está en sí mismo No en las cámaras Profesionales ¿Qué pasó? Entonces sí Ahorita vamos caminando Hacia el inicio del río Que es la atracción Principal de Shellhack La segunda La primera Somos nosotros Ahora sí el mojito Ya pegó Ya está hablando Y aquí Esta zona Para todos los que no sabían Y nunca habían venido a Shellhack Al principio O sea más para atrás Donde está el buffet principal Hay muchas hamacas Pero luego se llenan muchísimo Si caminan un poquito más En el mismo trayecto Para llegar Hay otras hamacas Que están súper a gusto Y siempre están solas Entonces tip 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 Hoy están solas Por lo menos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan Estamos aquí Yo recién lavadita De la regaderita Porque aquí Todo es con agua salada Entonces ya estaba Toda pegajosa Desde hace rato Aquí estoy con la Maris Y la verdad Estuvo súper padre el día Estuvimos en el río Salimos del río Nos subimos dos veces Al tobogán Porque hoy estuvo Excepcional Ah no Mariana nos subió Solamente Andrea y yo Estuvo el día excepcional Ah porque El tobogán vacío Yo ya había venido Hace como dos años Y esa vez Nos aventamos Más de 90 minutos de fila Pero ahora Súper tranquilo La verdad es que Hasta dos veces Nos echábamos así Una tras otra Una tras otra Por eso estuvo Súper padre ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan pues ya estamos Llegando ahora A la cantina Así se ve El lugar La verdad es que Está muy muy padre Porque en la parte de arriba Es Sports Bar Que tiene como Cuatro pantallas La verdad está muy divertido Y en la parte de aquí abajo Es donde está el ambiente Porque vienen Bandas Diferentes Viene un DJ de repente Y así Entonces siempre Hay ambiente aquí Ahorita vamos a cenar Ahorita les vamos a platicar Que vamos a cenar Pero bueno amigos Una cámara rápida ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan Ya vamos de salida Nosotros Ya estamos en el camión Muchísimas gracias Por toda la experiencia Casi todo fue grabado En mi celular Pero ahorita ya estamos En el capuchito Vamos a ir al aeropuerto Y vamos a la siguiente parada Stay tuned